Tras permanecer varios días en Cartagena, este grupo de turistas mexicanos decidió terminar su paseo en la isla Barú, ya que querían conocer sus paradisíacas playas. Con el pasar de las horas, disfrutaron de la comida típica, escucharon música y al finalizar el día, cuando se disponían a pagar para regresar a su hotel, se llevaron la sorpresa de que les estaban cobrando 6 millones 502 mil pesos. En la absurda factura, les relacionaban una picada familiar a 1 millón 250 mil pesos, 26 cervezas en 1 millón 170 mil pesos, es decir, a 45 mil pesos cada una, una bolsa de hielo en 40 mil pesos, el servicio de restaurante en 737 mil pesos y además el trabajo de quienes los atendieron o propina en 850 mil pesos. Tras negociar, lograron llegar a un acuerdo con los caseteros, porque les dio temor que les pudieran hacer algo, ya que se estaban tornando agresivos con ellos. Al final del día terminamos pagando 3 millones, que bueno, considero que sigue siendo algo excesivo, pero bueno, ya no quisimos alegar más por el miedo que nos fueran a hacer algo, porque pues bueno, ahí en esa playa no vimos nunca ningún módulo de atención al turista, no vimos patrullas, policías que estuvieron dando ahí la vuelta, entonces sí dijimos, no, bueno, pues ya vámonos porque no va a ser que nos hagan algo y va a salir peor. Aunque la Corporación de Turismo de Cartagena logró contactarse con uno de los turistas afectados, no alcanzaron a interponer la denuncia por lo sucedido, ya que tuvieron que regresar a México. Logramos contactar a uno de los turistas a través de uno de los medios, donde nos comentó lo sucedido, pero lamentablemente no logramos que se realizara la denuncia por mal para que las autoridades tomaran acciones respectivas. Las autoridades recomiendan consultar los precios antes de consumir o adquirir algún producto o servicio y verificar si el prestador del mismo cuenta con la autorización. Antes de consumir un producto o servicio, por favor consulte su precio. Dos, importante revisar el prestador de servicio, RMT, Registro Nacional de Turismo, antes de proceder con un servicio o producto. Lo último, evitar pruebas de muestras graves. Corpo Turismo asegura que estos casos pueden denunciarse ante la Policía Nacional, los centros de atención al turista o en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¡Suscríbete al canal!